Las personas que están encargadas del acueducto es para arreglar daños, llámese de acueducto o llámese de alcantarillado. Estos daños pueden ser reparaciones de medidores o daños en las entradas de las viviendas o en la tubería principal donde llega el agua hasta el medidor de las viviendas. En cuanto al alcantarillado pues hay reparaciones en la red principal que es lo que más de pronto hay daño porque la tubería en este momento se encuentra obsoleta o ya cumplió su vida útil. Y para los que andan en el carro recolector pues ellos están encargados de la recolección de residuos sólidos. El uso racional es agua.